La fantasía de las mujeres versus la realidad de las mujeres. Tu Uber de Fantasía. Ana Silvia, es un placer para mí llevarte a tu destino esta noche. ¿Qué prefieres beber? Tengo champaña o también tengo vino tinto. Tu Uber real. Sí, Claudia. Sí. Mira cómo está el día. Está lloviendo, para que el agua hay muchos tapones y está matando a otras citas, así que no te sabe. Tenga, chupo esa menta verde ahí. Yo no quiero menta, gracias. En algún momento te han ofrecido pagarte por sexo. ¿Qué sería lo que más te daría miedo de morir? Pensar en mis hijas sin mí. Te lo estoy diciendo y me ñuga, ¿verdad? Es serio. De pensar en la reacción de mi hija que le den la noticia. Leonel, ¿te dio una pela alguna vez? Mira, la pela que él no me dio, me la dio mi mamá mucho. Fue un tazo, me dio. Mi papá nunca me dio, pero cuando me sentaba me decía Chenta, te digo, mamá, vamos a hablar. Eso era bueno. Hay problema. Último ingrediente, Omar. Uno. Uno. Sopita. Sopita. Mi madre mía.